...históricos días en donde Dios está transformando nuestro país con su gracia, con su misericordia. Sabemos que la solución es Dios. ¿Cuántos saben de la solución? No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Dar un aplauso al autor. En la zona de registro, donde usted se registró, estarán nuestros deberes. Ya instalamos una mesa, hubo gente ahí enfrentando. La zona de registro están nuestros deberes grabados en diferentes partes de la República y de Latinoamérica y de Europa. Están nuestros deberes, donde usted puede ver los milagros que Dios está haciendo. Dios está haciendo muchos milagros grabados, van a estar allá en la parte de atrás. Y están también nuestros libros a los pastores. Estos libros están profundos. De un autor tremendo de Estados Unidos, Mayricol. Esos libros están buenísimos. Cúmpralos, lléveselos a casa. Hemos traído en el avión algunos libros para que la gente crezca espiritualmente. Tenemos ahí los tres temas. En la mesa de registro, quien tenga hambre, ahí va a estar buscando nuestros mensajes y nuestros libros. Verán su Biblia, por favor, en Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. En el versículo 10 dice así, Joel 1.10. Joel 1.10. Joel 1.10. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. Porque el trigo fue destruido. Se secó el posto. Se perdió el aceite. Repito otra vez. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. Porque el trigo fue destruido. Se secó el posto. Se perdió el aceite. Vean su Biblia 1.10. Vamos a cantar algo antes de entrar al mensaje. Porque no levanta sus manos. Al único que puede hacer cambios en esta ciudad. Al único que puede poner gobernantes, poner reyes, poner gente. Que leamos siempre a Dios. Que Dios haga cambios en nuestras ciudades. Y esos cambios tienen que ver con que la gente volviera a Dios. Al Dios incorruptible. Al Dios bueno. Al Dios que es un mejor Dios. Embargo. Lo que es un mejor Dios. Lo que es un mejor Dios. Lo que es un mejor Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sobre cómo Dios puede cambiar lo que es estéril y lo que no da fruto y lo que está muerto La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por ejemplo, el Pastor Manrique hablaba sobre la oración, hablaba sobre que esta era una ciudad violenta Pero cuando el pueblo de Dios se empieza a clamar, porque la deuda dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Cuando el pueblo de Dios se empieza a clamar, cuando es frente a Dios se empieza a escuchar y Dios se empieza a transformar Es por eso que cuando hablamos de avivamientos hablamos de transformación Si Villahermosa, si Tabasco va a tener un avivamiento real, la transformación empieza a venir por el pueblo de Dios Y el pueblo de Dios empieza a ver ciertas cosas Yo creo mucho que un pueblo que le clama a Dios, un pueblo que le cree Es un pueblo bendecido también económicamente Es un pueblo que cuando usted inventó Es un pueblo que empieza a ver su ciudad ser transformada Porque si Dios bendice nuestra alma, bendice también nuestra economía Por eso si declaramos que va a haber un avivamiento en Tabasco Yo estoy declarando que va a haberme los pobres porque Dios va a bendecir a la gente de Tabasco Darle un aplauso al Señor Yo creo en avivamientos, yo creo en transformaciones, yo creo en el poder de Dios Hace años yo viajaba a Brasil He estado cuatro veces en Río de Tamero y he estado en Sao Paulo Y yo estando allá hace 45 años se empezó a escribir una historia distinta en Brasil Brasil era considerado uno de los países más pobres de Latinoamérica Brasil tenía serios problemas económicos Pero Brasil volteó a Dios Brasil volteó al rey de reyes y señores, señores Y empezó a abusar Brasil Empezó Dios a transformar esa nación Hoy en día Brasil está considerado dentro de las ocho potencias mundiales, económicas, maquinadoras, etc. ¿Por qué? Porque un día decidió voltear sus ojos al autor y consumador de la fe ¿Me estoy explicando? Ahora escúcheme Usted escuchó que el próximo mundial de fútbol va a ser en Brasil Y después de ese mundial, dos años después, se van a celebrar las olimpiadas Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Escúcheme, ¿sabe cuántos billones, cuánto dinero, cuántos miles de miles se derraman en un mundial, en unas olimpiadas? ¿Y sabes por qué Dios le dio esto? Porque una nación que voltea a Dios es una nación bendecida ¡Aplausos!